¡Gracias, Peewee! ¡Hey! Si te digo una vez, te lo digo cien veces. No quiero que estés correteando en mi tienda a Peewee Herman. Perdón, señor Ryan. Tengo hambre, señor Ryan. Y no podía esperar a probar uno de esos deliciosos sándwiches de queso. ¿Le importaría hacerme uno? Llegamos primero, ¿no es así, señor Ryan? Creo que tendrás que esperar, Peewee. Y estoy segura que el señor Ryan no te servirá nada en tanto tengas ese cerdo aquí. Sí. ¿No es cierto, señor Ryan? Muy cierto, Nadine. No admito serlo. Buenas tardes, señora Deere. Buenas tardes, señora Heinz. Me muero de hambre. De seguro que dos hermosas señoras me dejarían pasar primero. Tendrás que esperar. Esas son las reglas. Es lo que digo. El primero es el primero. ¿Es lo que siempre dice, señor Ryan? Seguro que sí. El primero es primero. ¡Está bien! ¡Está bien! Aguardaré. Espero que pienses comprar esa revista, Peewee. ¡Esto no es biblioteca! Dígame, señor Ryan... ...ya le llegó ese encaje coreano que nos vendió hace un año. Creo que sí. ¡Oh! ¡Qué lindo! Con esto haríamos un hermoso mantel. ¿No lo crees así, Mee? ¿Qué opinas de este para la cortina de tía Mary? Tal vez. ¡Tan solo quería un sándwich! Y les expliqué que me moría de hambre. ¡Tengo hambre! ¡Hambre! Lo siento, señoras. Van a tener que aguardar. Recuerden, nadie es tan importante en esta comunidad como Peewee Herman. Los otros compradores tendrán que seguir después de Peewee. Creo que así están las cosas por aquí, aunque no les guste. Mi único propósito en la vida es servir a Peewee Herman y todo lo demás viene después. ¡Tú sándwich! ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Peewee? Pues quisiera un pepinillo, si no es mucha molestia. ¡No! ¡Ninguna molestia, Peewee! Lo siento, Otis. Lo siento, Dick. Puede retirarse. ¡Se acabó! ¡Peewee Herman quiere un pepinillo! Aquí tienes tu pepinillo. ¿Estás contento? Escuchen todos. ¿Qué pasa, comisario? Recibí una llamada de Porterville. Se aproxima una tormenta. Más vale que vayan a su casa. Smiley empieza a proteger la tienda. ¡No! ¡No!